Hola, queridos estudiantes, acá estamos con un nuevo trabajo que se titula 70 balcones y ninguna flor de Baldomero Fernández Moreno. Lo voy a leer porque es un poema muy lindo para imaginar, para pensar. Es un poema que a medida que uno lo va leyendo se les va llenando de imágenes, ¿sí? Y dice así, 70 balcones hay en esta casa, 70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el color? La piedra desnuda de tristeza, dan una tristeza a los negros balcones. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta lleno de ilusiones? Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Si no aman las plantas, no amarán el ave. No sabrán de música, de rimas, de amor. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. 70 balcones y ninguna flor. Me encanta. La actividad que tienen que hacer es imaginar uno de esos balcones. ¿Qué podés ver a través de él? Del balcón en que parece el autor situarse y ver que hay, que faltan muchas cosas en ese lugar. Fíjense las preguntas que hace. Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín. En la piedra blanca trepar los rosales, en los hierros negros abrirse un jazmín. Como que nadie pone una plantita, nadie pone una flor en esos lugares en donde él se para a observar. Tiene 70 balcones en la casa. 70 balcones y ninguna flor. Les preguntan los habitantes, ¿qué les pasa? Odian el perfume, odian el color. Es una mezcla de imágenes sensitivas, este poema. ¿Sí? Imágenes sensoriales. Describí el lugar con sus aromas, sus colores. ¿Hay personas en ese ambiente? ¿De qué conversan? Fíjense que ustedes van a tener que imaginar qué pasa en esos balcones. Si hay personas, si son jóvenes, si son viejos, si son amargos, si les gusta conversar, si les gusta trabajar, si les gusta ver todo gris o si les gusta trabajar la tierra y poner flores. Si tuvieras que ponerle música, ¿cuál sería? Mucha gente cuando empieza a escuchar este tipo de poemas lo relaciona mucho con el tango, con la soledad, con lo gris. Con lo gris de ausencia. Pero también se puede relacionar con otro tipo de música, sobre todo cuando ustedes están acostumbrados a escuchar otro tipo de música. No mucha gente escucha el tango. Entonces, dice, te proponemos que realices una ilustración o una caricatura. Eso es lo bueno que tiene este trabajo. El poema te lo hace relacionar con la música, con la literatura, con el tema de la sociología, porque estudia a las personas. Y estudiar a las personas es muy importante. Y una ilustración o una caricatura. Los grandes dibujantes van a tener su oportunidad para destacarse en este trabajo. Y elegir una canción que te parezca que tiene relación con el poema. Es importante porque este poema habla sobre los problemas de la gente para ver la belleza. Para sentirse en un lugar bello. En un lugar atractivo. Y eso es muy importante porque estamos encerrados. Y miren acá, los árboles, qué felices que están. Los verdes. Y la verdad que salir un rato... Por eso también elegí salir para grabar esta explicación. Elegí una canción que te guste. Que te parezca que tiene relación con el poema. Y transcribí la letra. ¿Qué parte o párrafos te gustan más? Van a tener que transcribir la letra de toda la canción. ¿Y qué párrafo les gusta más? ¿Por qué? Y no me digan, porque sí. Porque ya han crecido y ya pueden decir algo más. Así que, espero su imaginación. Nos vemos pronto.